Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión es un placer tener con nosotros al Dr. Elías García Rosas. Él es licenciado en Psicología, licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría y una especialidad en Derecho del Trabajo también por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tiene además una especialidad realizada en España en Derechos Sociales y Constitucionales. Tiene el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora como profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, entre otros temas ha trabajado, senectud, familia, violencia y es justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Un tema que sin duda ha marcado mucho en el mundo y particularmente a la sociedad mexicana. Ahora, el tema de la violencia. Estaremos hoy con este experto para que nos relate sobre el tema y particularmente la violencia en el trabajo. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros. También, para mí es un placer estar aquí. Y bueno, para iniciarnos, ¿podría decir qué es la violencia? ¿Cómo se puede definir? Sí, bueno, la violencia tiene varios conceptos. Sin embargo, yo creo que hay uno que engloba toda la situación en el sentido de que son actos u omisiones que comete una persona contra sí misma o contra otra persona. Sí, esto subsume una carácter de conceptos, dado que la violencia no siempre es contra otro. También puede haber una violencia propia contra uno mismo. El caso, por ejemplo, del consumo de psicotrópicos, de alcohol, que son actos violentos. Y eso es una cuestión que mucha gente omite, pero que en realidad también es parte exactamente de ese entramado de lo que es la violencia. Y la otra parte, la más conocida, es cuando se cometen actos u omisiones en contra de otros. También aquí es importante destacar el caso de la omisión. Todo el mundo piensa que la violencia es un acto virtual de un sujeto. No, también hay violencia por omisión. Bueno, hay un caso que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hablamos de que un padre de familia, en lugar de dar gasto en la casa para que coma el menor, lo consume en otro tipo de cuestiones, lo está privando en su alimentación, es un acto violento y es un acto de omisión. No lo está golpeando, no le está haciendo un maltrato físico. Sin embargo, sí está llegando a una cuestión de tipo simbólico totalmente. Bueno, y a veces no tan simbólico, porque afecta el desarrollo de la persona, tanto en la escala de tipo físico como emocional. Ah, muy interesante eso que nos menciona acerca de la omisión. Y entonces pensaríamos en cómo se va generando la violencia, cómo se gesta, cómo nace, cuál sería el origen de la violencia. Bueno, como origen podemos hablar de dos puntos de vista. O sea, como una cuestión de tipo histórico y por otra parte como una cuestión de la violencia, como un acto que se va dando directamente. En respecto histórico, nos damos cuenta nosotros que la violencia nace junto con el hombre. En la disputa por tener cosas, el hombre es violento contra otro hombre. Trata de despojarlo de alguna manera. Esa famosa frase de que más fuerte es el que domina, viene imperando atrás de esta cuestión de la violencia. ¿Cómo se origina? En ese momento yo creo que una parte importante de lo que es la violencia tiene que ver exactamente con lo que es el sistema socioeconómico que nos rige. Donde cada vez hay más gente que explota, y la par de explotaciones violentas de antemano, y más gente explotada. Menos gente son los que explotan, y más gente son explotadas. Y a partir de ello precisamente se va dando una conformación cada vez más fuerte de lo que se llamaría la lucha de contrarios. Donde el más pobre intenta defenderse del otro e intenta oprimirlo. Y eso se da totalmente en todos los escenarios. Más adelantito lo comenté algo más particularmente en todo el trabajo. Donde esa relación de poder va permeando toda la situación. Esa lucha por el poder social, a nivel individual, en los grupos grandes, en los pequeños, va surgiendo también a partir exactamente del querer tener hegemonía de unos sobre otros. Entonces eso es lo que va dando, fundamentalmente. ¿De qué otros tipos de violencia podemos hablar? Bueno, violencia, te voy a decir un momento también, puede ser incluso desde tipo físico personal, desde tipo físico, de tipo psicológico. Puede haber violencia simbólica, que es la que más se impera. La violencia física incluso está triplicada en la ley. La violencia física, que tarda más de días en sanar una vida, está apenada. Pero sin embargo, a una persona que está sometida durante mucho tiempo a un salario de inmigrante, a consenso de trabajo de inmigrantes, no está apenada. No está apenada. En México no tenemos esa previsión legal todavía. Y mucho menos una realidad para salir adelante con la gente que tiene ese tipo de violencia. Entonces es muy problemático. Otro tipo de violencia que podemos hablar nosotros muy cotidianamente es, por ejemplo, con los medios masivos de comunicación. Violentan mucho la gente. La violentan desde el punto de vista incluso de la programación que tienen. La violentan desde el punto de vista de lo que le están haciendo que consuman continuamente. La violentan desde el punto de vista de hacerlo un consumidor nato, aun cuando económicamente vivamos mal. Sin embargo, la gente va a ser consumidora. Y eso finalmente también son actos de violencia. Donde de pronto vemos que hay una gran cantidad de personas que están siendo denunciadas públicamente para que los expropen de su casa porque no pueden pagar todo lo que el sistema capitalista les induce a través de los medios masivos de comunicación. Entonces todo eso es problemático. Pero también hablamos, por ejemplo, de violencia familiar. Lo que es más conocido como violencia intrafamiliar. Donde hasta la fecha todavía los medios de comunicación siguen haciendo parecer a la mujer como la víctima de la violencia intrafamiliar. Algo que yo no estoy de acuerdo. No lo comparto porque es notorio que en la actualidad también muchos hombres son sujetos de violencia intrafamiliar. ¿Cuánto alimente cómo se podría definir el acoso laboral? Que hemos escuchado también el término que ahora también se está usando para definirlo como moving. ¿Es lo mismo el moving que el acoso laboral? ¿Cómo se define? Sí, es lo mismo nada más que he visto en los contextos. El término moving es un término de origen anglosajón. De hecho, el estudio de esta problemática nace con ese nombre. Sí, nace exactamente en Finlandia. Es curiosamente el origen de los derechos humanos. En Finlandia es donde empieza a trabajar los derechos humanos. Ahora también el acoso se empieza a dar en Finlandia. Es paradójico porque hablamos de un país de primer mundo. de los más desarrollados que hay. Y sin embargo presenta problemáticas de estas. Entonces, puede ser interesante. Por otra parte, más adelante se empieza a trabajar esto a partir de una autora francesa. También queda otra en Finlandia diferente. Y ella empieza a asumir un concepto más latino. Esa situación francesa. Pero después cuando llega a América Latina se empieza a manejar de manera mucho muy diferente. ¿Cómo se conceptúa? El concepto más común del acoso laboral es que son los actos o omisiones que vive el trabajador en su fuente de trabajo. Pero con un propósito muy definido. Es la parte interesantísima del acoso laboral. La pretensión que hay atrás del acoso laboral es que el sujeto que es acosado abandone el medio ambiente del trabajo. Esa es la parte fundamental. Que el sujeto que es acosado abandone el centro del trabajo. Es la exclusión del centro del trabajo lo que estamos buscando es decir. Hay tres tipos de acoso. Un acoso descendente que es del patrón hacia el trabajador directamente. Un acoso ascendente que es del trabajador o un grupo de trabajadores en contra del patrón. Y hay uno que es el acoso horizontal donde van acosándose entre compañeros de trabajo. Ese es el más común y el último que mencioné. Y será sobre todo porque aunque el origen sea descendente el patrón o el jefe nunca da la cara sino que utiliza a otros trabajadores para que acosen. eso es bien interesante verlo cómo se da y es muy común es muy común donde de pronto el grupo de trabajadores está sobre un trabajador solamente pero está en esa condición porque está siguiendo las instrucciones de otra gente que no va a la cara. O sea que hay un autor intelectual y unos actores materiales. Muy bien entonces cabría la pena hacer la observación de que no necesariamente tiene que ser sexual ¿no? No, 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 no. ¿Es acoso para que se haga de trabajo? No, no, no. Yo comentaba que puede en cierto momento asociarse pero sin embargo no siempre es sexual no, no, no siempre ¿sí? Muchas ocasiones se da la misma sexual pero no en este caso el acoso laboral es una cosa muy definida totalmente se busca la instrucción del trabajador del medio ambiente del trabajo pero el problema de todo esto es que va generando consecuencias muy fuertes en el sujeto ¿Cuáles serían las consecuencias? La más fuerte podemos usar por ella es suicidio es suicidio sí, muy fuerte para otras más por ejemplo el caso de un sujeto que empieza a consumir fármacos sin tenerse de ello es un caso también otro caso por ejemplo es que en la familia este sujeto de pronto empieza a aislarse y por lógica implica una ruptura familiar ese sujeto también en muchas ocasiones por ejemplo tiende a separarse de su pareja llega también a divorcios por ejemplo esta persona también en algún momento puede volverse muy agresivo como una forma de protestar contra el acoso y entonces ¿tenemos alguna alternativa para intervenir ante esta problemática tan fuerte? la mejor alternativa es de tipo social el hecho de que la gente se organice para el efecto de leer su derecho por una parte a nivel individual como trabajador que es otra parte que hay que comentar si hay alternativas una de ellas es que el trabajador se dé cuenta en primer lugar que existe acoso en México está muy costudiado en otros países está ampliamente desarrollado aquí en México no apenas se empieza que se dé cuenta que hay de acoso cómo se puede presentar el acoso cómo se puede dar pero también entonces que aprenda a ver cómo puede demostrar el acoso y en este sentido ¿cómo darse cuenta? ¿cuáles son los indicadores? ¿cuáles serían algunas señales para darnos cuenta que podríamos estar sufriendo acoso en el trabajo? voy a comentar lo más simple para que quede claro el hecho por ejemplo de que aquí en este espacio siempre hay luz pero de pronto yo llego a trabajar y no hay luz pero nada más aquí los demás se hay y no es repetitivo ese comportamiento ya no fue una ocasión nada más sino que es repetitivo me están acosando actos de exclusión sí son actos de exclusión totalmente cuando empezamos a ver algunas situaciones que podrían involucrar exclusión ese será un buen indicador sí sobre todo y quiero insistir que sean repetitivos si es por una sola ocasión es complejo que se demuestre sin embargo cuando es repetitivo entonces sí se puede demostrar se puede comprobar aquí tenemos un enemigo muy fuerte para comprobar normalmente los compañeros de trabajo los compañeros entre comillas se dan cuenta de que está ocurriendo la situación pero lo que he comentado de que no hay empleo de que está pésimamente pagado el empleo y yo al mínimo tengo entonces para no ser yo el siguiente acosado me callo ¿y me uno a lo multitudino? soy el testigo mudo soy el testigo ciego no hablo no veo me sumo a los designios del que está acosando eso es algo bien grave porque finalmente en ese sentido habría que pensar en esa conciencia de clase una conciencia que debemos recuperar porque si bien es cierto ahora otra persona está siendo acosada ¿qué ocurre si nos organizamos? a aquella persona ya no la van a acosar ni a mí tampoco porque estamos unidos sabemos defendernos pero si la gente no sabe unirse seguiremos viviendo el acoso y entonces de manera individual ¿qué podríamos hacer si sufrimos alguno de estos de este de este tipo de acoso? ¿hay alguna alternativa que podamos hacer? o sea si yo estoy sufriendo o detecto que tengo algunos sindicadores que podría estar sufriendo acoso en el trabajo ¿qué tendría que hacer? bueno voy a dar dos cosas nada más muy sencillas la primera si soy miembro de un sindicato denuncia ante el sindicato aunque sabemos que México el sindicalismo anda muy mal pero bueno denunciarlo ante el sindicato ojalá sea un sindicato honesto y me represente para pelear mi derecho ¿sí? la primera la segunda tratar de denunciar legalmente la cuestión nada más que aquí hay un problema en México la única previsión que hay para el acoso laboral está en materia penal lo cual no es muy lógico porque es un trabajo de tipo perdón es una problemática de tipo laboral entonces no entra por ahí pero bueno es lo que tenemos en México nada más y además de ello de denunciar habría que ir directamente y se informa de portera penal para hacer la denuncia y también tratar de abrirlo por la vía de abogado aprovechando que ya en México hay jurisprudencias aisladas para jurisprudencias que lo ven como un problema de tipo laboral si ya es lo único que tenemos en México la regulación no existe de hecho entonces es importante que se empiece a generar y la otra parte también cuando yo sienta que estoy siendo acosado tomar evidencias tomar fotografías comentar con compañeros que aún con el riesgo que ya comenté que de punto se han oído ciegos que no hablen entonces es un riesgo pero sin embargo hay que hacerlo es la única forma que yo veo no hay otra alternativa más que eso y yo ojalá en algún día pues podamos hablar de una situación más amplia más benevolente para el trabajador en México estamos yendo hacia atrás con la regulación pues hay que tratar de trabajar para que esto cambie pero si no empezamos por nosotros va a seguir este problema ¿no? pues ahí están las recomendaciones primero que nada si detectamos que sufrimos alguna de estas situaciones de acoso número uno no quedarse callados en la medida de nuestras posibilidades tomar algunas evidencias comentarlo con nuestros compañeros tomar conciencia de ello porque las consecuencias como hemos visto son muy graves no solamente afecta a nuestras familias a nuestra socialización sino incluso podrían llevar a cuestiones tan lamentables como un suicidio entonces tomar medidas en el asunto y si es necesario llegar hasta la denuncia hacerlo porque si no empezamos por nosotros mismos este problema pues me parece que nunca encontraremos alguna solución pues ahí está la recomendación queridos seguidores empecemos por hacer conciencia en cada uno de nosotros no podemos trabajar para disminuir este gran problema si no empezamos por nosotros mismos como nos gusta triangular la información ¿podría regalarnos su correo electrónico para que nuestros seguidores puedan ponerse en contacto con usted? claro que si es eliasgarcia06 arroba gmail.com doctor muchas gracias por habernos regalado esta entrevista muchas gracias seguidores nos encontramos para la próxima el canal de cultura y personalidad de esta facultad de ciencias de la conducta les doy las gracias por esta entrega y quedamos para la próxima hasta luego gracias